Hola, soy Mario González y vamos a hablar sobre algunas tareas para mantenimiento de equipos informáticos, en concreto tareas de limpieza. Si tratamos de justificar por qué son necesarias el coste y el esfuerzo que representan estas tareas, tenemos que plantearnos los motivos. Los motivos son porque realmente, cuando nos ponemos enfrente de un ordenador, nuestro objetivo debe de ser utilizar el tiempo de la manera más productiva posible, tenemos que ser productivos. Estas tareas de limpieza, como vamos a ver, nos permiten mantener la mayor productividad y al mismo tiempo nos permiten, por ejemplo, minimizar el riesgo de sufrir dolencias o también evitar que los dispositivos se averíen. Vamos a empezar con el ratón. El ratón es un dispositivo que se utiliza muchísimo, permite señalar, señalizar en la pantalla elementos y es muy importante que lo utilicemos de manera productiva. Puede parecer algo nimio, pero en realidad, si siempre estamos peleando con el ratón, por poco que sea, puede significar a lo largo del día, a lo largo del año, una cantidad ingente de tiempo perdida. Entonces, está justificado preocuparse por la limpieza del ratón. Además, hay un motivo de salud y es que los ratones suelen acumular bacterias debido a que la gente no suele pensar que puede ser, como dice ahí, un repositorio de bacterias. Sobre todo si es un ratón que se puede acceder público, como los que encontramos en la administración, universidades, etc. Tenemos varias tecnologías. Esta es un poco obsoleta, se trata de ratones mecánicos. Entonces, aquí estos ratones suelen acumular mucha suciedad debido a que su funcionamiento implica arrastrarlos en una superficie y al arrastrarlos se hace girar una bola que mueve unos rodillos. Estos rodillos, como digo, acumulan mucha suciedad y es necesario limpiarlos. Pero ahora ya vienen utilizando desde hace tiempo los ratones ópticos que utilizan una luz que al recibir el reflejo de esa luz en la superficie son capaces de determinar el movimiento. Aquí, por ejemplo, podemos observar que estas almohadillas de apoyo del ratón están sucias. Esto puede suponer una pequeña falta de precisión. Además, estos ratones, aunque no suelen requerir mantenimiento, pueden ensuciarse la lente, con lo cual puede ser necesario limpiarlo. Para limpiar la lente, con un trapo ligeramente humedecido es suficiente. Por otro lado, tenemos los ratones de los portátiles, los touchpad. Estos ratones realmente presentan muy pocos problemas porque son superficies estancas donde no se puede colar por las rendijas la suciedad y su limpieza es bastante sencilla. Normalmente, el único problema son los restos de grasa que pueden quedar porque los dedos tienen cierto nivel mínimo de grasa por mucho que los grabemos. Vamos a hablar también del teclado. El teclado es un elemento que se utiliza para introducir información, información alfanumérica y es uno de los componentes que más se ensucia debido a su forma. Es como un recipiente de suciedad que se va colando entre las teclas y que puede acabar acumulando gran cantidad de suciedad. Además, la superficie que tocamos también puede acumular gran cantidad de bacterias y hay algunos estudios, en concreto uno de la Universidad de Arizona, que determinó que el nivel de bacterias de los teclados en las oficinas podría ser mayor que el que se encuentra en las tazas de los aseos. Aquí tenemos un ejemplo, aunque pueda parecer exagerado, se puede acumular mucha suciedad a lo largo del tiempo. Como veis, se puede limpiar esta suciedad levantando las teclas una a una, que puede ser una tarea realizable incluso sin conocimientos técnicos. Luego puede tener cierta dificultad al volver a montarlos, pero puede ser realizable. Las teclas, como son solo piezas plásticas, se pueden lavar con una solución jabonosa, mientras que la otra pieza sí que tiene circuitos electrónicos y solamente podéis limpiarla con un trapo ligeramente humedecido o alcohol isopropílico como mucho, solo entre esta parte que es la superficie más externa. No os recomiendo desmontar el teclado porque luego puede ser bastante difícil de montar. Los teclados de los portátiles, por otra parte, son aún más complicados, normalmente dependen de cada fabricante y para limpiarlos recomiendo utilizar un bote de aire comprimido o apagando el portátil, agitarlos, moverlos ligeramente y luego con un aspirador puesto con muy poca potencia y un cepillo también pueden limpiarse. Un poco para recoger toda esta información, en principio lo que sí que tengo que deciros es que debéis de seguir las instrucciones del fabricante, que es el que mejor conoce sus dispositivos y los materiales de los que está hecho. Y luego, siguiendo un nivel de mayor agresividad, tenemos que lo más suave que podemos utilizar es un trapo ligeramente humedecido. Luego podemos también humedecer un trapo con alcohol isopropílico, nunca echarlo directamente al dispositivo, siempre aplicarlo al trapo. Y para la desinfección de las bacterias que hablábamos anteriormente, podemos utilizar toallitas desinfectantes o los geles, siempre que se disuelvan, aplicados sobre el trapo. Otro elemento que suele ser bastante importante limpiarlo son las pantallas. Este es bastante más evidente, dado que normalmente nos damos cuenta enseguida de que está sucio. También se puede argumentar que se pierde cierta productividad. Aquí se da una situación curiosa y es que la gente no reconoce que el cambio que ha sucedido con los antiguos monitores de tecnología CRT tenían una superficie de cristal que se podía limpiar casi con cualquier cosa, incluso con productos de tipo alcohol, limpieza doméstica. Pero con las pantallas LCD suelen tener una superficie plana de plástico que es un poco más delicada. Y recomiendo que utilicéis solo trapos humedecidos ligeramente con agua. Además, trapos de microfibra que no suelen soltar y son bastante suaves. Por último, tenemos las impresoras. Las impresoras también son elementos que se pueden necesitar limpieza, sobre todo cuando no se utilizan. Puede ser que la tinta se quede seca. O también se puede derramar cuando cambiáis los cartuchos o cuando la movéis de un sitio a otro. Entonces, esto puede afectar a la vida útil del dispositivo o incluso ensuciar el resultado de las hojas. Tenemos, por un lado, la tecnología que se denomina de inyección, que hace que la tinta quede impresa en el papel a través de su inyección por unos cabezales a presión. Estos cabezales se pueden desmontar, aunque requiere cierto conocimiento técnico. Y aquí podéis observar cómo se está efectuando la limpieza, pues inyectándole al cabezal, a través de una jeringa y un tubo, alcohol isopropílico para que deshaga los restos de tinta seca. Las impresoras láser, que también son muy utilizadas, sobre todo en todos los profesionales, no requieren de tanto mantenimiento. Suelen incluir sus propios kits de limpieza, como los paños de tóner. ¿De acuerdo? Esto suele ser más necesario un técnico para limpiar las impresoras de láser, porque el tóner es un elemento tóxico. Incluso puede requerir del uso de mascarillas. Bien, como conclusión, tenemos que las tareas de limpieza, por obvias que parezcan, pueden afectar a nuestra productividad. De esta manera obtenemos una vida más larga para nuestros dispositivos y que además puede incluso ser importante para temas de salud e higiene pública. Bien, eso es todo.